Ahora la partida de la prueba. Todo listo. Allí en sus puestos todas arrancaron las participantes de la prueba. Está retrasando la yegua Pécora, queda en el último lugar. En el penúltimo, Bella Ilusión y antepenúltima, Miss Georgie, que ya busca la baranda. Por la parte central, la número 11, Princess Again. Princess Again domina. Ahora se viene ubicando por la parte interior, Mitoas, está en el segundo. A todas estas antibélicas se coloca en el tercero Miss Rubí, cuarta. En el quinto viene Anipica, en el sexto Natilla por dentro, luego en el séptimo Vestal y octava Pagánica. En el noveno corre León, en el décimo Miss Georgie, décima primera Sillabut, décima segunda. Viene la número 14, la yegua Bella Ilusión. El penúltimo lugar ahora es para Miss Condesa y el último para Pécora. Entran a la recta, puesta en 23, 2, los primeros 400 metros. Princess Again domina, Mitoas que presiona. Ahora Miss Rubí está en el tercero, antibélica, corre cuarta, quinta Anipica. En el sexto Natilla, séptima Leónca que trata de acercarse y Miss Georgette inicia avance junto con ella. Luego en el resto de posiciones, Vestal y a Sillabut, la yegua Pagánica. La número uno Miss Condesa, Bella Ilusión, Pécora sigue en el último. 48, 1, los 800 en la quinta válida para el 5 y 6. Mitoas por fuera pasa. Mitoas domina Princess Again, corre en el segundo. Ahora Leónca se acerca, pasó al cuarto. Leónca se va sobre el tercero. Está dominando Mitoas. Leónca pasa al segundo. En 74, 2, los 1200. Miss Rubí resiste un tanto, está en el tercero. Miss Georgette corre cuarta, quinta Natilla. En el sexto trata de acercarse Sillabut por dentro. Se aproximan a la última curva. Miss Rubí por dentro y por fuera. Leónca contra la puntera cuando entraron a la recta final. Dominándoles todavía la prueba Mitoas. Leónca pasa y cambia de línea, busca por dentro. Leónca por sobre la puntera. A todas estas Sillabut está en el tercero. Leónca está dominando ahora y vuela Sillabut por el centro. Y también Miss Condesa. Miss Condesa por centro de cancha. Sillabut por dentro. Miss Condesa domina. Ganó Miss Condesa. El segundo para Sillabut, tercera Leónca. El cuarto para Mitoas, aquí está Miss Georgette. El sexto para Miss Rubí. Luego en el séptimo la yegua Vestalia. Octava Natilla. Novena. Bella Ilusión. Décima. Pagánica. Décima primera. Anipica los últimos lugares para Antibélica. Princesa Game. Penúltima, última Pécora. Ganadora de la prueba Miss Condesa número uno.